Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Pues bien, llamaron a Alex Vargas y aquí estoy, personalmente en el sector de la Tarazana, junto a los bloques de la avenida Luis Plaza Dañín Norte de la ciudad de Guayaquil, frente a la FAE. Gran preocupación por parte de los ciudadanos. Anda un bandido, desde luego anda acercándose a los cajetines y con las herramientas. Miren ustedes, si le pedimos a nuestro compañero Tony Quispe que se acerque, miren, se llevan los cables, por supuesto, para de esta manera servirse del cobre. Y desde luego, acá hay otro cajetín que al parecer, además de que ha desaparecido todo, miren, el cobre, el hedor terrible, mi estimado, además de los robos en este sector de la Tarazana, lo que está ocurriendo por personas mal educadas usando esto como baño público. Así es, caballeros, esto es un cuento de nunca acabar. Es increíble, tanto aquí como en la Tarazana y en la FAE, son robos de cables, robos de celulares y un memadero público. Miren eso de allá, eso se lo han querido llevar con todo. Antes no han podido, no, no. Se lo están llevando poco a poco por el metal, ¿no? Por el metal, claro, con los fierros, se lo quieren llevar así, o sea, con combo, aquí pasan durmiendo gente indeseable. Este sujeto que estábamos viendo con su vestimenta, anda con una herramienta, ahí lleva todo, y uno parecería que trabaja en una empresa como tal y se está llevando en los cables. Claro, o sea, pensamos que es trabajador de la empresa, pero desgraciadamente es un pillo, un ladrón. Oye, y también muchos moradores aquí de la Tarazana y por supuesto la FAE, ¿ya no tienen el servicio telefónico? No, no, absolutamente cortado, cortado. Ok, muchísimas gracias, estamos aquí en los bloques de la Tarazana, acá el caballero de este negocio también nos estaba dando a conocer su malestar. Caballero, qué gusto, ¿cómo me le va? Veíamos un cajetín abierto, el otro, que esto desde luego les está causando malestar a ustedes, si nos permite, por favor, lo que ocasiona el malestar. El malestar son los robos continuos que hay aquí, no solo aquí en este sector, sino en todo el país. Oye, qué terrible trabajar así enrejado en su propio establecimiento. Imagínese usted. Ok, muchísimas gracias. Hay un sinnúmero de cajetines que lucen así, prácticamente es una estructura que no sirve para nada. Ya los chamberos, estos sujetos que andan vestidos con traje de alguna empresa de telecomunicaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Se están llevando el cable, miren ustedes, miren, para llevarse el cobre y desde luego otras personas que utilizan esto como baño público. Reiteramos, estamos aquí en la avenida Luis Plaza Dañín, entre la FAE y los bloques de la ciudad de La Atarazana. Alex Vargas atendiendo el pedido, el clamor por parte de la ciudadanía con respecto a este malestar. Buenos días. Y es un problema sin duda, Alex.